¡Villaluz! No, es que la verdad que es muy fuerte Para mí es una falta, punto Ya no hablemos más Es una falta directa, claro Y le cae encima el defensor A ver, está habla Gerardo Velasco Incrudente, temerado que produce una fuerza Bueno, te dejamos No me dejan a mí, sin ver la reflexión Me parece penal clarísimo Clarísimo Le caen encima el jugador de Cruz Azul No es un choque Que es algo simultáneo Primero le pegan en el pecho Sigo insistiendo, la intencionalidad Se pierde en el fútbol hoy Es imprudente, temerado con un suelo Fuerza desmedida, esto es una fuerza desmedida Y un balón, cuando el jugador tiene Recibiendo la pelota con todo, sabiendo Mira, ahí está Y ve, va directo Primero le pega en el pecho Y el otro le cae y lo aplasta Esto es una falta clarísima Lo termina aplastando Además de que es durísima la falta Sí debe estar mal, Villaluz No, está muy mal, cómo no No, es que no tiene ninguna protección Tú vas directamente Sí, está noqueado, Gustavo Por supuesto que era falta ir a penal Sí, la verdad es que me quedo hasta el otro lado No alcanzo a ver quién es el hombre de Toluca Pero sí César Villaluz es el de la máquina Que está totalmente noqueado Y preocupación en la banca celeste Si le rebota además la cabeza con tal impulso